La Baja 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 Ya queda eso para llegar Fiu La Baja 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 20 para las 7 Vamos camino al metro Vamos a ir a hacer Intentos del Cerro de la Cruz Con Cris Buenos días La Cordillera está nevada Hubo harta lluvia esta semana Neuvo harto Y Ya está nubladito Si es que Llueve Vamos a Volvernos más Y se hará el intento otro día Pero Esperemos que no llueve Claro Vamos vamos Bueno ya estamos haciendo el acceso al parque Con Cristian Vamos equipo Y demás Así que vamos a comenzar ahora Cuéntanos Cerro de la Cruz Para allá Nos desviamos Una hora recién de trayecto Estamos acercándonos Al cruce Que se hace hacia la Cruz Y la Cascada San Juan Si Cascada San Juan Ya nos queda poco Y la primera parada va a ser donde siempre En el Mirador De la Roca Viene más gente igual Si Cuatro personas Cuatro personas viene enseñando Más o menos Bueno así que eso Le damos Vamos Ya estaba en el Mirador ya Costó Pero se pudo Ya vamos a comer acá el primer descanso Y seguimos para allá Eso Llegando Llegando El Mirador Manaya Hacia allá Ya Se ve más nieve ya La temperatura ya empieza a bajar y Se ve hermoso Que bello No 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 Sí Esa Se ve Estabilizar No Sí Se ve A veces El estelizero No llegando al cajón del muerto y salió el sol está entrando un calor esperemos que se tarde un ratito más y vamos el cajón del muerto ahí está la cruz ahí está la cruz queda mucho todavía ahí está la cruz abriendo ruta los cabros la cordada de ahí aquí a poquito va la cumbre unos 20-30 minutos estamos mucha nieve bueno y a poquito ya y a poquito ya y no uuuh mira que hermoso he tenido la oportunidad si debemos de ver la funda palma me entiendo que lo estoy haciendo el entorno y me... y 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 mucho frío mucho frío y te lo cumple y 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 vamos a comenzar el descenso mucho frío y felices y se viene como una tormenta como si fuera a llover super gris pero a bajar nomás a bajar bello bello saludos a la cámara no dale baja nomás dale su saca de chucha su saca de chucha está muy resbaloso pasaba la rodilla y empezó a nevar ahora un poquito y y y mas Y ya llegando aquí al paradero Con Chris Estamos raja Yote y raja Se finalizó Ya venimos del Cerro La Cruz Bueno, eso fue La ruta va a estar en Suda Y eso Todo muy buena la hazaña de hoy día Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video